En la lengua escrita se emplean algunos recursos gráficos para realizar la diferencia de ambos géneros de una manera abreviada. Por ejemplo, la barra, el guión y la arroba. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando hacemos uso del guión o de la barra, se trata de signos gráficos e implica complicaciones para su lectura en voz alta. Por lo general, se utilizan cuando se desconoce si el mensaje será recibido por un hombre o una mujer en formatos rellenables o cartas masivas. Por su parte, la arroba es un símbolo, es decir, un elemento ajeno al sistema de los signos propiamente lingüísticos. Su oralización en voz alta es imposible, y la RAE desaconseja su uso para designar de manera indistinta a hombres y mujeres. Nuestro idioma es rico en vocablos para recrear la igualdad y equidad entre las personas. Encuéntralos, úsalos y crea. Evita el uso de estos recursos gráficos. Gracias. 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 Gracias.